hoy sí hemos regresado pues si don johnny y van avanzando con lo de la calle donde entonces van avanzando con en la calle ya vaya ya si se ha avanzado pero también pero resulta que poco hacerlo y entonces o sea eso no estaba en los planes y los más y lo peor de que se va dejando casi o sea no dejando sino que como ajá se va agotando ya tenemos un tiempo limitado tiene que quedar listo ahora porque con ciertos antes de que llegue antes de que entre después vamos 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 porque tenemos que ir a ver que haya como quedó en la calle toda la cosa y mire ya ya de blanco sobre las colchonetas los dulces las bicicletas los juguetes refrigerio lo que va a ver ese día de todo todo como la gente que es aquí está en la colchoneta todo todo de niña la bicicleta el refrigerio 10 el agua que va a venir también montonazos más 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 embotellado así embolsado hay que bajar el canopi y colocarlo no hay peluca vamos a quien nos va a ir y vale pues tenemos que ver ella como anda trabajando yendo también démosle démoslo con todos los power con todos los poderes según turn como con una marja como le podemos llamar turn un del progreso tú le hacen que el trabajo yo huye de trabajo muchas no es que yo no no es que yo no quiero trabajar así es que se te nota monton a la leyera que es algo dale subiste tenemos que haber ahí allí lo ver como se encuentra bajando a sido piste estaba bien concentrada concentrada estaba pues porque yo no quiero que los niños se vayan sin menos y con más imagínate que camaron comiendo dulces antes como un quitarle un dulce a un niño si o sea chiche ajá o sea es como no es mi culpa pero yo estoy así pelado los voy a encontrar así que yo me lo voy a comer también pelado lo encontré como que no lo estaba grabando como cuando estaba comiendo el dulce camas estaba pelado después que lo peleé pues así eso sí son bien ricos son de maracuyá y dice que poco a poco abajo de arriba por donde sea modo de enfocar todo camas y era uno para la palabra pero creo que es el que me gusta a mí el chiquete de menta empezamos de aquí empecemos le ponemos por allá y vamos allá vamos desde aquí el tour que si vas a ver a la pared blanca siento que lo blanco le da un toque bastante especial y más lo que están haciéndose del fondo por acá están los bichos trabajando está diciendo que le hiciera otra entrada también aquí ajá para dónde para ahí fue ya para ir a la pared para que para no ir a la pared para no ir a la pared oiga pues casi 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 no tú viste huevón ya dice que no te gusta trabajar vámonos ¿qué te es? ¿qué te quiere? llevate a llevate a Marlon en las piernas dale pues subiste ya Marlon vení, subiste vaya vamos a comenzar con el tour Marlon ¡acme Déjame! y a un sordo les dijeron ¡acme déjame! ¡acme déjame! y a un sordo le dijeron ¡acme déjame! vaya ahora vamos a empezar con el tour ¿listo? ¡me metemos a ver! ¡te conozco! ¡eh! ¡ayyy! ya la parada y en la parada vaya a takie no, no. no, no, no ¡no, no! digo que vi que teníamos mejor de ahí no haber explicado todas es que son Johnny y ahí más para allá y yo me bajo ya es que eso fue Johnny ¡que esto está! ¡mira ve! como un ratito me dijo yo pensaba que se iba a meter en el carrito iba a retroceder yo cuando estaba aquí de feo va solo porque viene el día ayer le dije la noche a los bichos hay que darle una raspadita así para que me decían que lo mismo le va a quedar ah cuando le quería bajar el nivel no no ayer la noche es que ayer te veaste como te quedo de chivaiva ah si ahí si esta bien bonito y si estrenamos entonces le dije vamos a hacer lo mismo en todo esto y en todo esto con los rastillos así medio y empezaron ah que ya va bien Don Johnny que ya va más tarde lo mismo más tarde después que reguemos que no es que ves la diferencia si bastante imagínese ya en el futuro vamos a dar otra quizás en la noche si vamos a dar otra sabes por qué? porque nosotros cuando veníamos se viene arrastrando todo esto ah cierto es como como se le llama eso como los serrones es que también se levanta cuando se riega también eso ves también lo que no se ha visto ah tenemos agua mire no 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 huela 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 y todo huyendo del agua por eso es que hay gran hoyo aquí hay agua allá ah una en cada esquina hay este es porque para regar este sirve para regar porque aquí va a haber grama en el futuro ajá cuando más pase el evento el lunes vienen a sembrar la grama ah y también a pintar el muro va ajá si y quien va a venir a pintar al final TNT TNT fíjense que ah si eso si me gusta camas eso si me encanta como se ve y aquí perfecto lo va dejando le voy a contar algo de eso igual que yo desde que en la mañana que andaba yo haciéndole así ajá dije yo este don yonia a ver que piensa dije yo porque solo las líneas así alrededor puro yoyos miraba abajo alrededor ajá que este don yonia le ve feo eso dije yo ah pues ya sabe quien es el que habla o el que comenta malva ajá ya sabe la cama ajá dije que vengo en la tarde otra vez por aquí para barrer porque dijeron que estaba en chambomba ajá ajá casi no estaba en chambomba ajá 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 pero no es mas diferente vienes yo y vos te voy a ver como lo haces si y sabe como que haria bien que el tronco nada mas lo lleve blanco ah tambien que lleve blanco ese va a ver bien bien chido esto me recuerda como alguna vecindad de que le voy a encomendar una gran misión a vos ay ay no que digame pero conte que es tu misión vale vale escuchame ay ya se que mañana a las 7 de la mañana o si quieres ahorita mismo te me vas del 4k para un vivero y me vas a conseguir plantas para ir perredondel ahora o mañana y las vas a sembrar y las vas a sembrar si pero que me ayude a alguien porque imagina yo tengo la mano mal no es que es tu misión es tu misión es tu misión es tu misión ya que ya dice que nunca le da un cargo de algo ahí hay que bajarle un poquito de tierra porque estos brutos le echaron un montonazo de tierra es lo que pensaron pero a mi no hay que dejar así a mi nunca viene una misión a mi es el diablo antes me gustaba yo jugar videojuegos a mi es el diablo de esas misiones ajá y se las cumplís vos si cumplís o sea que vos no venís a ser como la paja es que es como que yo antes jugaba un videojuego de que ir a rescatar al presidente y me dijo ayú son bastantes cosas las misiones va que así son son misiones son misiones vayas pero en este caso hoy quiero una misión quieres una misión vayas vayas dile una misión cámara a decir mañana no te quiero ver por el día a mi me ha pliado la misión tuya de ahora va a ser hacer lo que hicimos anoche pero vos solo con dos trillos todo arriba vayas vayas desde más tarde a las 6 puede empezar porque ya está más suave más bajo el sol ajá es cierto vayas pero calma a ver que le estreche la mano y que diga que el si cumple y que si va a cumplir vayas 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 es que yo te conozco es que yo le digo es que yo le digo yo le digo ajá estoy tratando de ver y usar mi imaginación que vuele mi imaginación que tipo de colores de flores pondría ahí siento que serían colores vivos ajá ajá que sean colores vivos ajá como esta como rojo que llamen la atención que tengan flores como aquella que está a la par de las de las ajá y como aquellos finitos que te la hacen en la casa yo siento que dan más las amarillas y las rosadas ajá porque por el color de ajá las amarillas y las rosadas porque el rojo también porque este no es rojo ajá vaya y aquí este bueno ayúdale vos entonces diablo no si porque tiene que escarbar hay que escarbar cuidadito tiene que ir escarbando picando porque la tierra y con las manos porque ya no lo puede ya estar ensuciando ajá y más que eso está algo fresco también porque lo va pintando yo creo que fue la jocelyn no sé no yo creo que aquí no sé no ya hallaron una ahhh ahhh le echaron aquí una palada de tierra y ahí empezaron a echarla aquí a los locos ahhh bueno pues no sé vaya ese no ese matapalo es caro y como dijo aquí la princesa ajá le van a pintar de blanco ajá por lo menos quede pero chidorre es cierto ah pues que le van a echándole ahí blanco mira cama una china cama y ponerle esos poquitos así no no o macetitas guindadas cama o macetitas así guindadas también quedan bien bonitos ¿sabes que se le va a matar a colar de ardilla? hay una planta que se llama aquí en el servío hay un vivero un rato aquí en el servío hay metalío antes de que vayan a cerrar para que o sea para que se viera bonito para el culto no es que te estoy diciendo que ahora ahorita como que ir porque el sábado esto es un saludo bueno vamos a agarrar ahorita pero mire de que clase de mire para ir a dar el turno específico no porque le podemos conseguir rosas porque aquí se la aquí se la de los flores amarillas y de la moja aquella flor anaranjada aquella florecita que tiene amarilla allá ajá y cualquiera la cosa es que que esté así grandecito ya el arbusto de esos pinitos de los pinitos no porque esos crecen mucho esos crecen altos altos vaya pero de la otra sí por eso sí me gusta díganse que este aquí es de primero no tiene gracia no tiene gracia no tiene gracia las florecitas moraditas bien bonitas no he visto los los parques allá ah si se miran lindos ajá pero lo que pasa es que para el sábado papá tiene que estar ya crecido es cierto tiene que sembrar como uno que vaya así como triángulo para que no vaya o como zigzag por si no van a las orillas por aquí por acá 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 tendrían que ser que uno dos tres cuatro cinco yo creo que y va a poner aquí la cosa que estaba probando sugar para arriba cual la luz esta vez ya no han visto con las luces esa pared blanca va a ver porque no estaban que estamos haciendo cuando ayer fue sugar vino a probar eso no viera como me miraba imagínate ya las flores hacia alrededor una bonito más con las flores tal vez no tal vez lo que podríamos hacer pegarlos así como a la orillita y luego otro como por aquí no así le dije pues yo tengo una orilla ajá porque si son así y luego se crecen se va a ver si no si son de diferentes tamaños entonces hay que pero mirame busca busca flores que no crezcan alto pero como esa recuerda que esto a la vez de que para para jardín uno lo ocupa como sentadero es cierto entonces la flor tiene que estar aquí adentro porque si no es como círculo tiene que estar aquí adentro medio entonces es como círculo vaya démoslo démoslo ¿cómo la espodamos este? el redondero ese es el del amor porque tiene una pareja estarse aquí donde quién es no hay cámara aquí no hay cámara seguramente que no cámara vení aquí sí estamos ah con este